¿Quiere formar equipo con Jay? ¿Quién ha salido? ¿Qué estás haciendo? Da la vuelta enseguida, es una orden. ¿Qué haces? Cuando todo es confuso, sigue tu instinto. Espera el que lleguemos. Olviden la orden de matar. No dejes que escape, Jay. ¡Callaos todos! Jay 2.0 ¿Es tan difícil hacer lo que te decimos? El domingo a las 6 menos cuarto de la tarde. Telecinco. Telecinco.